Bien, mejor ocúpate de todo el trabajo duro. Tiene más sentido. Hacer vino es muy sencillo. Aplastas uvas, te sacas el jugo, todo en un contenedor. Semanas. Ya debería estar. Un paso a la vez, grandulón. Las cosas se pondrán un poco más tediosas. Vamos a destilar un poco de vino. Empezando con brandy. ¿Destilar, eh? No sé qué significa. Sabía que dirías eso.